Trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados, por lo cual resulta competente conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. Dos, en la sesión de trabajo se llevó a cabo el análisis y estudio de la iniciativa planteada donde se contó con la participación del director de obras públicas municipales y titulares de la Oficina de Planación y Desarrollo Urbano, los organismos que explicaron a los regidores presentes en desarrollo y contenido del dictamen técnico sobre el proyecto definitivo de urbanización para la acción urbanística denominada Paseo Universidad a fin de modificar la densidad de uso del suelo establecida en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población del municipio de Arandas, Jalisco, ubicado al noro oriente de la cabecera municipal, propiedad de Alfonso Torres Priel. Se destacaron algunas etapas previas a la elaboración del citado proyecto. 1. En sesión ordinaria del ayuntamiento, a fecha 25 de febrero de 2020, se aprobó la elaboración del proyecto definitivo de urbanización para el predio denominado Los Llanitos, el cual se nombró como proyecto definitivo de urbanización Paseo Universidad con las siguientes características. Predio denominado Los Llanitos, noro oriente de la cabecera municipal, propiedad de Alfonso Torres Priel, que ampara con escritura pública de 16.965, de fecha 21 de febrero de 2019, basada ante la fe del notario público maestro en derecho Antonio José Álvarez, notario público número 4, asociado al licenciado Filiberto Álvarez Bastián, notario público número 1, con una superficie según escritura de... de... son 4 hectáreas, 6 centiáreas y 13 áreas. Superficia utilizada de 4 hectáreas, 6 centiáreas y 57 áreas. Al norte, 271.86 metros, con Iván y Marcella Hernández Rodríguez. Al sur, 239 metros, con 95 centímetros, con Inigio Lozano León. Al oriente, en 120 metros, con 46 centímetros, con Jesús Jiménez Olivares. Al comienzo, 204, con 97 metros, con José de Jesús Lozano. Atendiendo al procedimiento, que marca el numeral 98 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, dentro de la consulta pública, se remitió el proyecto en materia de dictamen y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, así como la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para su revisión. Así mismo, se llevó a cabo la publicación de la convocatoria en los estados de la presidencia municipal en las oficinas de dirección de obras públicas, en las delegaciones municipales y en el portal de internet del gobierno municipal, dirigida por los titulares y habitantes de inmuebles, así como los sectores organizados de la sociedad a los distintos grupos sociales que integran la comunidad de esta ciudad, las asociaciones vecinales, los organismos públicos, privados y sociales y en general a los ciudadanos miembros de la comunidad, a partir de los foros y consultas públicas para la revisión del dictamen técnico sobre el proyecto definitivo de urbanización para la acción urbanística Paseo Universidad, la cual pretende modificar la necesidad del uso del suelo establecida en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del municipio de Arana, Jalisco, elaborado por la Dirección de Obras Públicas a través del Departamento de Planación y Desarrollo Urbano, la cual tuvo vigencia y difusión desde el 5 de febrero y hasta el día 17 de marzo del año justo. Derivados de lo anterior, se levantaron las actas circunstancias respectivas sobre foros de consulta pública llevadas a cabo los días 8 y 5 de febrero del 2021. Con resultado de la consulta pública, no se recibieron observaciones por parte de ningún sector de la sociedad, así como tampoco de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco ni de la Secretaría del Medio Ambiente de Desarrollo Territorial. Una vez no anterior, se presentó la petición a fin de llevar a cabo la aprobación del dictamen técnico sobre el proyecto definitivo de urbanización para la acción urbanística denominada Paseo Universidad a fin de modificar la densidad del uso de suelo establecida por el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del municipio de Randa, Jalisco, en cual en sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 19 de mayo del año justo, se autorizó el turno a la comisión a fin de llevar a cabo su estudio y dictaminación correspondiente. 3. En virtuelo anterior atendiendo a que se han visto cumplimentadas las etapas del procedimiento que marcan las normatividades en materia, además en base a las aportaciones efectuadas por la Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación por el Departamento de Planación y Desarrollo Urbano respecto al dictamen técnico que ahora se plantea para su aprobación en relativo al proyecto definitivo de urbanización para acción urbanística denominada Paseo Universidad, entre los que destaca la ubicación del predio que se encuentra dentro del área de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano Centro de Población del municipio de Randa, Jalisco, vigente por lo que el dictamen técnico atendiendo a los números 16, 162, 165, 166, 167 y 251 del Código Urbano para el Estado de Jalisco determina atender la solicitud de cambio de densidad e intensidad del suelo siendo la establecida actualmente como habitacional unifamiliar de densidad mínima H1U y mixto barrial de densidad baja MB2, 166, a que edad habitacional unifamiliar de densidad alta H4U, mixto barrial de densidad baja MB2 y mixto barrial de densidad alta MB4 con una superficie a urbanizar según levantamiento reciente de 40.567.42 metros cuadrados con un número de lotes habitacionales unifamiliar, densidad alta H4U, 42 lotes, mixto barrial de densidad baja MB2, 21 lotes, mixto barrial de densidad alta MB4, 48 lotes. Por lo anterior se concluye que el dictamen técnico y el proyecto definitivo propuesto cumple con los requisitos establecidos en el numeral 251 y 257 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y la Ley General de Centrallitos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demás leyes aplicables. Es por lo que los regidores integrantes de las comisiones que emitiremos el presente dictamen nos permitimos proponer a consideración de este H1 y también en pleno los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se acuerda el dictamen técnico sobre el proyecto definitivo de urbanización para la acción urbanística denominada PASU Universidad a fin de modificar la densidad de uso de suelo establecida en el Plan de Desarrollo Urbano Centro de Población del Municipio de Grandes Jalisco en los términos expuestos, mismo que se apunta al presente dictamen para que subta efectos legales consecuentes. Segundo, se aprueba el proyecto definitivo de urbanización para la acción urbanística denominada PASU Universidad a fin de modificar la densidad de uso de suelo establecida en el Plan de Desarrollo Urbano Centro de Población del Municipio de Grandes Jalisco en los términos expuestos, mismo que se apunta al presente dictamen para que subta efectos legales consecuentes, el cual entra en vigor al día siguiente de su publicación en el órgano informativo municipal de Aranda Jalisco, tercero. Se instruye a la Presidenta Municipal, así como a la Secretaría General de este Ayuntamiento a fin de proceder con la publicación correspondiente en términos 82 y 99 del Código Urbano para el Estado de Canis, con atentamente comisión en inicio de obras públicas en conjunto con la Comisión de Reglamentos y Viquilación, así como la Comisión de Hacienda Pública. El presente, Esmeralda Ramírez Magalha, con voto a favor. Juan Pablo Rubio Asenso, con voto a favor. Alejandra de Jesús Herrera Cortés, con voto a favor. Juan Pablo Camacho Ibanco, con voto a favor. Olería Jiménez Álvarez, con voto a favor. Cuadalute de Jesús Omarono Valenzuela, con voto a favor. Y Sandra Fabiola León García, con voto a favor. ¿Es cuanto, Presidente? ¿Algún comentario? Y suyo a la licenciada Georgina Nguyen Hernández, para que someta votación, se autoriza a este dictamen en los términos expuestos. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, pregunto a los municipios presentes, se autoriza en este dictamen en los términos expuestos, los que están por la afirmativa a favor de levantar su mano. Hola. ¿Qué? No. La informa. La informa, Presidente, que son doce votos a favor, se da contra y se da abstención. Se apruebe este dictamen con doce votos a favor, se da contra y se da abstención. En el punto número siete del orden del día, sobre asuntos varios, de los tres que se presentaron respecto al asunto registrado inciso A, que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo, para entregar en como dato una fracción del predio rústico El Chilarejo, donde está localizado un pozo con una superficie de cuatro hectáreas al CINAPAC, instruya a la licenciada que opinan, Guillermo Hernández, para que dé lectura a la misma. Respecto a los ministros integrantes, el honor del Ayuntamiento de Armas Jalisco presente en el ejercicio de las facultades, se le cumplieron los artículos 82, reacción tercera, 86 y 87 del reglamento del Ayuntamiento de Armas Jalisco, de lo presentar iniciativa de acuerdo a fin de autorizar, entregar en como dato a CINAPAC el predio rústico denominado El Chilarejo, ubicado en este municipio con una extensión superficial de cero hectáreas, cuatro áreas y cero centriarias en relación a la siguiente exposición de motivos. Uno. El municipio de Armas recibió con fecha el 18 de diciembre del 2019, un área de la FMI Donación, con el gordo Martínez Cascón, una fracción del predio rústico denominado El Chilarejo, ubicado en el municipio de Armas Jalisco, con una superficie de cero hectáreas, cuatro áreas, cero centriarias, mediante escritura pública número 19.274, ante la fe del notario público titular número 3 de esta municipalidad, el licenciado José Flores Gutiérrez Sos. El mencionado predio está localizado en un pozo profundo, sin embargo, para poder llevar a cabo las sesiones necesarias para la regularización de los permisos y concesiones correspondientes de los permisos y concesiones correspondientes. En el caso de CIMAPAC acredite el uso y goce del mismo. Por los fundamentos legales y motivos de expuesto, someto a consideración del pleno del atentamiento de Armas Jalisco para donar su discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Punto de acuerdo. Primero, se autoriza entregar y como dato a CIMAPAC el predio rústico denominado El Chilarejo, ubicado en este municipio de una extensión superficial de cero hectáreas, cuatro áreas y cero centígrados. Se autoriza a los CC, Esmeralda Ramírez Magaña, es C, Juan Pablo Ruiz Ascencio, la C, Juana González Hernández y la licenciada que tiene Guillermo Hernández, en carácter de presidente municipal, síndico, encargado de Ciudad Pública Municipal y Seguridad Pública, encargado de la Secretaría General de la Diputación para sustituir el comodato correspondiente con CIMAPAC. Signo a la presente iniciativa, Juan Pablo Ruiz Ascencio, síndico municipal, es cuanto al presidente. ¿Algún comentario? No. Y suya, licenciada, Georgina Ángela Hernández, para que someta a votación, se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucciones de la presidenta municipal, pregunto a los municipios presentes, se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprueba este punto con doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el punto número siete del orden del día sobre asuntos varios respecto al inciso B, que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa, de acuerdo al escudo oficial de armas de la delegación Manuel Martínez Valadez, así como la premación a los ganadores del concurso del mismo, instruyo a la licenciada Georgina Ángela Hernández, para que someta, para que dé lectura a la misma. A continuación, se va a dar lectura a la iniciativa en el que respecta a los municipios integrantes de la orden del interrumpio constitucional de armas Jalisco presente. En el ejercicio de la facultad, se me confía en el artículo 41, fracción 1, 47, 48, de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco, así como los artículos 82, fracción 1, 86, 87, del reglamento de la licenciada Georgina Ángela de Jalisco, tengo que presentar ante este cuerpo colegiado iniciativa de acuerdo, a efecto de que se autorice el estudio oficial de armas de la delegación de Manuel Martínez Valadez, así como la entrega de la premiación a los participantes en la computatoria, dimos el estudio de armas de la delegación Manuel Martínez Valadez, conforme a la siguiente exposición de motivos uno, en sesión ordinaria de la interrumpio de la fecha 1 de julio del año justo se autorizó la convocatoria, dirigemos el estudio de armas de la delegación Manuel Martínez Valadez y se instruyó al director de comunicación social a fin de realizar la debida comunicación de edición 2. Derivado de lo anterior se obtuvo el registro de dos participantes, Daniel Salvador López Jiménez y Alexis Guadalupe Rosco Rizzo, quienes elaboraron su proyecto en los términos de la convocatoria y lo presentaron ante el jurado calificador integrado por la presidenta municipal, la delegada de Manuel Martínez Valadez, regidora de cultura, director de cultura y profesionista con conocimientos en materia de diseño tráfico, quien realizaron y calificaron las propuestas y se dio a conocer la posición de los ganadores quedando de la siguiente manera, primer lugar, Alexis Guadalupe Orozco Rizzo, segundo lugar, Daniel Salvador López Jiménez. Tres. Por lo anterior se solicita la autorización para proceder con la prevención de acuerdo a la convocatoria, lo cual quedaría de la siguiente manera, primer lugar, tres mil pesos monedas nacional en efectivo y reconocimiento, segundo lugar, dos mil pesos, monedas nacional en efectivo y reconocimiento. Por lo antes expuesto someto a consideración de este cuerpo de inicio los siguientes puntos de acuerdo, primero, se autoriza el escudo de armas de la delegación de Manuel Martínez Valadez, ganador de la convocatoria, dirigimos el escudo de armas de la delegación Manuel Martínez Valadez en los términos de la presente iniciativa, segundo, se autoriza la premiación a los participantes en los términos del considerado tercero de la presente iniciativa, asignan la presente iniciativa la Presidenta Municipal Interlina Esmeralda Ramírez Valadez, ¿cuánto, Presidente? ¿Algún comentario? Adelante, maestra. Como pregunta, porque no estoy enterada, ¿tenían anteriormente uno o no tenían? No. Entonces, de ahí surgió a la necesidad de los pobladores. Sí, surgió la inquietud de la delegada y de los, ahí mismo de Martínez Valadez, entonces ya se hizo, se metió a cabildón y se hizo la convocatoria. Ya se quedó, muy bien. Es cuando. Una pregunta. Adelante. Con su permiso, señora Presidenta, y a todos, ¿quiénes fueron los jueces? ¿Dónde? Se invitó al director de Cultura, vino la delegada, la regidora de Cultura, tu servidora, Sammy, que es una artista. No recuerdo, pero aquí están. Y como vienen, si te fijas que atrás está la justificación, te da exactamente, este, cada uno lo que significa el escudo. Entonces, debido a su estudio, se aprobó el que, digo, el que ganó. Ah, muy bien. Muy bien, gracias. Yo, claro. Muy bien. Y suyo, licenciado, que final ya verla. Ah, fíjalo. No, oscuro. ¿No hay un reglamento para el tema de los escudos de armas? No. Porque aquí, en la justificación, se habla del tema de la premiación, y es un punto de acuerdo, y la segunda, pues, se autorice. No sé si desde la convocatoria, desconozco la convocatoria, cómo se hizo, e incluso preguntarle a los mismos pobladores de la delegación de Agua Negra, porque estamos autorizando nosotros algo que hicieron en una convocatoria. Por eso quisiera revisar el tema de la convocatoria, para que esté de acuerdo, porque, pues, aquí, entre los algunos requidores, se nos hace mejor, segundo, a nosotros, desde la entrevista. Entonces, porque estamos haciendo, en una misma iniciativa, dos puntos de acuerdo. Uno, aprobar la premiación, y dos, avalar el escudo de armas de la delegación de Agua Negra, o de Martínez Valadez. Entonces, por eso es mi pregunta, si ya se tomó en consideración a la gente, a la población de la delegación. Entonces, porque así, si la opinión de nosotros coincide, entonces, en la población, pues, también si ya están acordados, sino para que se haga una consulta, pues, para que se decida. Al final del día, el primero o segundo lugar, fue a través de una convocatoria que ustedes hicieron, y de una comisión que ustedes generaron para otorgar el primero y segundo lugar. Esa es mi pregunta, si ya se le tomó en cuenta la ciudadanía y la población de Agua Negra. Sí, porque, mira, precisamente, esta fue una convocatoria que se hizo únicamente en Martínez Valadez. Entonces, la delegada y el director de Cultura fueron los encargados de ver el reglamento, ver en lo que consistía. No sé si tú ya viste cada uno lo que significa. Ah, bueno, se hizo, por ejemplo, sí. Estoy de acuerdo que está más vistoso, pero si se fijan en el primer escudo, viene réplica de, por ejemplo, acá hay parte del escudo de Guadalajara. El segundo se tomó en cuenta, por ejemplo, el que viene más sencillo trae todo de la región. Ese se basó en cosas más locales, que son de Martínez Valadez. El otro sí lo hizo más vistoso, pero agarró de uno, agarró de otro. O sea, tiene menos originalidad. Y, este, digo, por eso se les anexó, para que ustedes vieran. Yo sé que fue en asuntos varios porque nos lo trajo la delegada. Ayer vino para que se lo pudiéramos aprobar. Sí, pero, pero más que eso. Sí, nomás nuestra duda también es, lo que quiso decir Coco, es que si en realidad la mayoría de la población está conforme con ese escudo, porque realmente va a ser su representación simbólica. Incluso nada más participaron de Martínez Valadez, ¿eh? ¿Se hizo la convocatoria generada durante la ciudadanía? A ver. ¿Quién es que? Sí, que sí se consultó con la... La participación no nos queda duda, que fue una convocatoria, participaron, a lo mejor, nada más los dos, y eso, los que han sido vigentes de la comunidad, sin ningún problema, estaba al lado el concurso y demás. Eso no tenemos la menor duda. El tema es, ¿por qué no hacer una consulta con la gente que decida qué escudo de armas quiere? Porque al final de cuentas vamos a tomar decisiones en base a una prevención que se hizo. Ese escudo es el que va a quedar. Esa es la pregunta que nosotros tenemos. ¿Podemos turnar la comisión? Digo, porque aquí la encargada fue la delegada, ella se supone que fue la que socializó lo del escudo y hizo lo de la convocatoria. Y que la gente, a través de una consulta, que la gente decida cuál es su escudo. Yo creo que no le voy a tener ningún problema que se haga una consulta y que la gente decida sobre cuál es su escudo. Licenciado, yo estoy también en la misma situación que usted, me gustaría que sí, la gente de la comunidad, de la delegación de Martín Duárez, pues lo decían en una votación que a lo mejor lo pasamos a comisión y lo decidimos. Y también ver que a lo mejor, no sé, solicitar a unos 100 ciudadanos para que ellos decían. Ya con 100, yo pienso que es bastante gente y no puede decidir cuál de los dos les agrada. Y bueno, mandándole el significado de cada dos de los escudos, su psicología. No, 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 no. No, pero una comisión que lo socialice, porque si lo van a mudar la comisión para que surte lo mismo entre tres personas. No, no, no. ¿Una comisión para que haya un socialice el punto? ¿Así como el hijo mío? ¿Y para que haga la consulta? Sí. ¿Para que la comisión se haga y apriete la consulta? ¿Para que la participación ciudadana haga la consulta? Vale, en el mismo punto de acuerdo, se haga generar otro punto de acuerdo, donde se haga una consulta popular en la delegación de Martínez Valadez, para que se decida la asignación de los escudos. Que se autorice la premiación. Y la segunda es comisionarlo para que se realice la consulta ciudadana a la delegación de Martínez Valadez.